Tengo dos personalidades, uno bien fuerte, ¿no? Muy fuerte, y otro muy alegre. Sí, sí, dos personalidades que me ha dado la Pachamama. Muy bien, muy buenos días. Yo soy Ángel Ligorio Callañaupa Álvarez. Vengo del Perú, del departamento del Cusco, del Valle Sagrado de los Inicas, Urbán Bachi. Pachamama es quechua, netamente quechua, ¿no? Pacha es la tierra, mama, madre, ¿no? Madre tierra. La madre tierra, donde que nosotros hemos nacido, hemos bebido, nos cuida, nos protege, nos da de comer, nos da de todo. Es la Pachamama. Entonces, en todas mis pinturas que son de cuentos, leyendas, las tradiciones, los mitos, siempre está presente la Pachamama, porque para mí es algo sagrado la Pachamama. Porque gracias a la bendición del apu y de la Pachamama, los cuentos, las leyendas, las historias, me salen bien bonitos y me inspiro bien. Es eso, ¿no? Lo matizo bien los colores y me viene a la mente hacer travesuras, ¿no? Con el pincel, ¿no? Que manejo bien. Porque el bebé que está acá lactando su lechecita nos presenta a nosotros, a los humanos, ¿no? Entonces la madre es la mujer más piadosa, más cariñosa, más amorosa y más que ama a su hijo. Pero hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, hay que respetarlo, hay que amarlo. Es eso. Agarra una flor, un pajarito, digamos, que lo quiera, que lo ama. Es como las ardillas, ¿no? Que están dando vueltas ahí. Y nosotros a los animales lo queremos bastante. Lo amamos. Entonces estamos amando a la Pachamama porque son sus hijos. Es eso. Los principales, los más chistosos, los más traviesos, ¿no? De la vida. Están dentro de mis cuentos también casi la mayor parte de los animales. La Pachamama es importante para nosotros porque todavía no tenemos industrias. Entonces solamente vivimos de la Pachamama. Es por eso que amamos mucho más a la Pachamama. Nos sembramos papas, maíz, trigo, cebada, avena, frutas. En fin, todo, ¿no? Pasteamos nuestros ganados, alpacas, llamas, ovejas. Primero la cosmovisión, ¿no? Lo que está relacionado con los astros, con la inmensidad del universo, ¿no? Con la galaxia, con todo eso, ¿no? Con las estrellas, con las planetas, con el sol, con la luna. Aprovecho mis pinturas para sensibilizar a la gente a fin de que no contaminen, a fin de que cuiden, ¿no? A que preserven, ¿no? La etiología allá en la ciudad del Cusco. Es eso. Bueno, en el Perú, más que todo en el Cusco, vivimos todavía en nuestra tradición. Nuestra identidad cultura viva, identidad cultural, está todavía latente. De los niños hasta los ancianos, porque estamos muy relacionados con la Pachamama. Porque todas las ceremonias, todas las evocaciones que hacemos, allá es a la Pachamama, al Padre Sol, ¿no? Al Apu también. Porque sin ellos no podemos vivir, porque son los únicos seres tan poderosos que nos tienen a nosotros vivos acá en la tierra. Es eso. Como peruanos, es un orgullo, ¿no? De que se denomine el Festival Pachamama. Porque realmente, acá en los Estados Unidos, estamos sobre Pachamama, ¿no? Porque la Pachamama es única, sola, ¿no? El mundo, ¿no? Que nos cuida, que nos protege, que nos da de comer, ¿no? En la cual estamos viviendo nosotros. Y realmente, es fascinante, ¿no? De pintar, y más que todo, para poner bastante alegre a las personas que ven mi pintura. Es eso. Porque yo no me canso hablando de la Pachamama. Porque es mi vida, ¿no? Es mi amor, mi vida, mi causa. Sí. Porque yo no me canso hablar de la Pachamama.